bueno entonces amigos continuamos con el siguiente vídeo de acá en vídeo y bueno como pueden ver ya se está comenzando ya realizaron lo que son las líneas de los hoyos aquí se pueden ver ya los midieron de cuánto va a quedar y la chica se está encargando de escarbar de hacer los hoyos de cuánto lo vas a hacer aquí me dejaron la medida y ya llegó verá que no está tan duro bien comenzar casi ya llegaba sí pero todavía me falta o sea como me dijeron que el hoyo tiene que ser ancho porque como son tubos que se van a meter entonces lo tengo que abrir un poquito más y son tres hoyos los que tenemos que hacer si está este aquel y aquel que ya se quedaron marcados y va a usar este como se llama muy grande está demasiado grande sí sí tiene que tener pero le sale más musculatura que es lo que va a hacer ahorita ahorita vamos a vamos bueno esperando la arena estamos para fundir pero ya tenemos trazado ya para comenzar no que sacar tierra con este hombre se ve que si pesaba sí sí así como no manda un par de días ¿Será? 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 ¿Qué pasa? ¿Control de cintura? ¡Ah! Quiero ver si... ¿Eh? ¡Ay! ¡Si pesa! ¡Esa ya sí! ¡Esa ya sí! ¡Esa ya sí! ¡Bien pesa! ¿Decís que ya? ¡Ya! Ya llegó O sea, ya está la medida ¡Ya! Si trabajas la mujer ¡Eso es! ¡Eso es! Pero igual se puede echar un poquito de tierra No, pero está bien Esto le van a dar Está bien, lo hago un poquito más ancho ¿Qué es la galleta? De... ¡60! ¡Uh! ¡60! ¡Ah, sí! Un poquito más ancho ¿Sí tiene galletas usted para abrirlo? ¡Ay! ¡Ahí sí! ¡Vos podés, mujer! ¡Ahorita lo voy a abrir! ¡60 le va a dar! ¡60! ¡60 le va a dar! ¡60 le va a dar! ¡60 le va a dar! ¡Tiene que llevar 70! ¡70! ¿Le faltan 10? ¿Ustedes que faltan todavía? ¡Sí! ¡Le faltan 10! ¡Sí! ¡Faltan 10! ¡Sí! ¡Te falta un centímetro más! ¡No! ¡Vamos a traer los arrastros nosotros! ¡Ah, vaya! ¡Sí! ¡Vamos a traer los arrastros! ¡Tiene que llegar más a la... ¡Tiene que llegar como cuanto más! ¡Yo digo que ahí! ¡No! ¡No! Lo que pasa es que como todavía tengo bastante tierra abajo entonces no lo he sacado o sea que eso es lo que está tapando Don Mateo fueron a traer como se dan ¿Qué fueron a traer? Creo que... ¡Algo que les va a servir a ellos ahí adentro! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Tiene que llegar! ¡Yo todavía tengo que abrir más porque se ve lo que va a ver cómo se dan! ¡Mira! ¡Todo lo que está la metida dentro! ¡Mira! ¡Sí! ¡Así es! Bueno, aquí sigue la chiqui trabajando para los que lo querían ver trabajar ahí está! ¡Mira! ¡Mira! A mí me pusieron hacer estos los patojos abajo porque como es lo más fácil ellos ahorita lo que van a estar haciendo es doblar esos yerritos para las... ¡No! ¡Ay! ¡Si! ¡Sí! Eso cómo puedes estar haciéndolo. Bueno, vamos a ir a ver allá con los muchachos. Bueno, entonces aquí están ya los patojos... Simbalo. Sembrarlo ahí. Haciendo... ¿Cómo se llamas? Estos se llaman... hierro. Sí ya. No sé lo que... Esos de tronco. Esto pasa los estribos. Estribos. ¡Estribos! ¡Estribos! Para hacer los estribos, hacer el amarre Y lo vamos a hacer el mismo sistema que con Con la Cindy Ah los tubos ya los tenemos aquí Los que vamos a ocupar Vamos a meter por dentro Metemos eso Para que amarre con la tierra Bueno ahí está Wicho Haciendo los estribos con Wicho Esta tierra es bien bonita Llegate un poco para la casa Y las hembras allá en la casa Ay hola nene Pero eso lo puedes trabajar así Vamos a ver Ese nene coma Migo Está bonito Nene Hola nene ¿Ya veniste a estudiar? Ya ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Voy a estudiar ¿Qué te enseñaron? Me pusieron deber Te pusieron deber ¿Y lo vas a hacer? Sí ¿Ah? No ha salido No ha salido Ah lo que pasa es que le dan comida Les están dando comida Ay qué bueno Cuando dan comida Qué caridad Sí porque a veces uno no lleva dinero Y así come uno ya de la escuela Ajá O sea que traer un traste ¿Veniste? Ajá Ah ¿Y estás feliz? Sí ¿Por qué estás feliz? Porque estoy con mi mamá y mi papá Ay qué bonito Dice Y el niño Si estás feliz Dice que sí ¿Por qué? Porque estoy con mi mamá y mi papá Ay qué lindo Ay nene Me van a derrubarte ¿A quién se parece? Pues yo me acuerdo que se parece Ay Saber pero es bien chulo Sí es bien bonito Nene manda un saludo a todas las personas que te están viendo Saludos Ay Sí es que es bueno Sabemos que no se chivean Sí porque son pocos los niños que se chivean así bastante Sí o sea que no cualquiera se va a poner enfrente de la cámara Ajá Porque o sea mira a pesar de que no nos conoce Sí o sea Bueno llevamos dos días con esto Vaya pero no nos conoce que sería que tiene confianza para hablarnos Como es en las tuyas también solo lo miramos Cuando viene Pero ahorita no ha salido Pues yo creo que ya está aquí Acá bien tuvo Este Sí ahí ya cabe uno Vamos a ver Ahorita ya me pasé Mira Mira Ah ahí sí ya está bien Ahí queda verdad Ajá Bueno veníamos porque ya sí nos quedan ahí Vamos a ver Ahí se miró Ahí está quedando el loyo que hizo la chica No se mira nada porque ahí me miró No se ve nada No Lo que pasa es que es por tus Por el sol Solo lo voy a hacer más ancho Bueno entonces como vieron allá estaban los chicos haciendo los que son los Ay me miraron a mi solita ¿Cómo se llama? 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 Yo estuviera ayudando Yo estuviera saca tierra y le dejo a otro la chica Si tuviera otra persona aquí no se estuviera ayudando Sí pero como la ya que se fue a estudiar Y no puede estar aquí con nosotros Ah Willard me va a ayudar con ese gran cuento Mira Bueno entonces como dijo Willard ahí está ayudando ¿Ya te vas a estudiar? Ah vaya ¿Por qué se vino para la casa? A traer traste para que le den comida Porque parece que le estaban comida Ah si antes no daban nada No ahora que se van a comer No ahora que se van a comer Es que nada más es el ¿Cómo se llama? Aquí está duro Este ¿Cómo se llama? Así está vaya el chico ¿Lotemás? Sí ahí también está así Pero ya abajo ya está más suave Sí abajo como que la tierra está un poquito más suave Y ya no se sabe Ah Bueno entonces ahí está Willard y Willard Y Willard está haciendo los que son los estribos Para la casa Para el recogedor Y vamos a ir a ver A ver con Willard El mero mero de ahí Así está Willard Por ese hombre me quita el sombrero Y me ha hecho ahí Por Willard Ya sé por qué te mandaron el cincho Que a veces que No te mandaron Te dijeron que se te cuidó ¿Cómo se te baja el pantalón? Sí vos calla Willard ¿El cincho que te salió la Jackie fue? No sirve ¿Ah? No sirve Que mentiroso ¿Ah? ¿Cómo lo jodiste? No le entiendo Me compran cosas de rico Yo no me entiendo más Hoy Si fuera así ¿Qué? La Jackie se lo regaló Para que se lo pusiera otro día Hucho Igual Sí No hombre Mira Mira La Jackie me regala cosas de rico Yo no le entiendo Chiqui ¿Cómo se llama la persona Que mandó las cajas? Doña Nancy Doña Nancy Mira hasta ella Se dio cuenta que vos Como se te baja el pantalón Por eso se dieron al chico Que se le baja el pantalón Vaya Wicho Ya te están viendo Se la echó buena Doña Nancy Yo ya la conocí a ella ¿Ya? ¿En foto? Ah Con la que estaba hablando La Jackie ¿sabes? Me estaba cayendo nieve Ya chiqui Si está muy duro Echale agua Mira la calidad Entonces no era ella Bueno entonces Wicho Continúa ahí Haciendo los estribos ¿Cuál está Wicho? Cuál está P Ah Yo sabí que no cuesta Si se mira que Tienes que echar fuerza Bastante Bueno y entonces ahí Continúan Y creo que vamos a seguir Al ratito Cuando ellos ya estén Avanzando más Bueno y seguimos Acá Con la Construcción Ah sí Con la construcción O sea Del piso Que va a llevar Adentro Bueno por acá Tenemos El albañil Que es Don Mateo Ahí lo tenemos A él Que ya está Comenzando Con la mezcla Vean acá Como se ve todo Estamos en la batida Para el piso Esto sí es bastante Ah Sí Son 12 carretadas Para A ver La parte de adentro La cara Ajá Oh qué bueno Yo creo que Don Mateo Ahora levanto Sí Don Mateo Ahí tenemos A la Yassi Que estaba Atrás de cámara Pero ya salió Ahí Bueno acá Tenemos ya Dando de inicio A esto De muchachos Los pilafitos Y ya otro día Pues Vamos a poner La costa negra Y Yo pienso yo Que tal Como estarán Para juntar El piso Ya como En cuantos días Se van a poder Pasar O sea Para acá Pongamos Cuando este Ya esté seco Ya mañana Luego se seca ¿Verdad? Sí Luego se seca Como son cosas pesadas Ajá Ya mañana Se puede levantar El ropero Se sienta Y Ya por ahí A mediodía Digo yo Oh Y ya se va a quedar Así Liso Va a quedarse Como un Rústico Yo creo que Rústico Solo servidito Así como El que queda En aquella parte Que Hay en la casa Creo que sí Así va a quedar Calidad Así va a quedar Vamos a dejarlo Un poquito Más o menos Que no Que no queda Muy ordinaria Ajá Bueno Entonces acá Estamos Enseñando Como va Paso a paso Poquito a poquito Con los suelos Ya los Me voy a escarbar Como me dijeron Y bueno Acá está Ya lo Lo último De esta parte Del video Bueno Nos vemos En otro video Más Cuando ya Vengan los patojos Y nos vamos a echar Ahí Un agüita Bien fría Que falta Calor Porque hay Mucho calor Ya está Demasiado Está sudando Patojo Está sudando Ya de mucho calor Bueno Entonces Ya si Nos vemos Este no suda Porque esto Dicen El mono El mono Bueno Adiós Adiós Bueno Entonces Ya estamos Acá Iniciando Con otro Nuevo video Más Y bueno Acá tenemos Ya a Wilder Que anda Cargando El agua Por allá Por allá Anda La muchacha Ah si Para Para que Ya van a Comenzar A Ah si Ya comenzaron Ya vamos a Comenzar Hasta ahorita Estamos dando Inicio Va porque Estábamos Ahí echándonos Un jumbo Con unas golosinas Ya que Wilder Y Wichu Lo fueron a Traer Pues ahora Pues ya Don Mateo Ya se mira Hasta con más Fuerza Para Hasta con más Ánimo De Trabajar Ya están ¿Eso sólo Aquí lo hacen Buen? Si Aquí lo vamos A revolver Y ahí Lo vamos A usar Podrían Tener nuestra Wilder Tener más Agua ¿Cómo no te lo? Tengo que Aquí Por acá Tenemos A los muchachos También Que traban Agua Ahí están Haciendo ¿Ve? Si ¡Pau! Yo voy a ir aquí Y así voy a aprender Bueno Acá ya ¡Ay! Va a pasar llevando La manguera De una vez Aquí andan Los nueve Vamos a ver Cómo Cómo lo va a estar Haciendo Él acá Ya que Esto Como cuánto Lleva O sea Para estarlo Haciendo Así ¿Cuánto se tarda? Como Unas dos horas Digo yo Unas dos horas Ajá Dos horas Para terminar Ajá Ya ves Especho La parte Ajá Ya vamos Estar a Vamos ¿Cuánto echamos? Le trae Tenemos a la yassi Que viene Con más agua Aquí lo echamos Sí, ahí se Especho Ay, le trae Poquito Los patos Echamos Por montones Sí, pesan Pesan bastante Aquí también Se va A ver Está pesado Ajá Vamos Vamos allá A A ver Ahí donde están Acarreando el agua Vamos a caminar Por acá Vamos a ir A ver Wilder Bueno, Wicho Fue a hacer un mandado Ya va a venir Wilder ya está O sea Y la yassi Wilder ya está A ver No A ver A ver going